Se trata de funcionarios, de gente que ya estaba dentro del anterior esquema del Poder Judicial y con el traspaso se posibilitó que algunos asciendan. Asimismo se han designado funcionarios en lo que se denominan los órganos de apoyo a la gestión, son todos los órganos auxiliares a la gestión del Ministerio Público de la Acusación. Esto es dar cumplimiento con los objetivos de la ley 5895. Esto es un proceso que se inicia, como dije, a partir de la sanción de la ley y forma parte de un plan de desarrollo institucional trianual que cuando esté completa, se va a completar el plantel del Ministerio Público de la Acusación en el año 2018 cuando se terminen de cubrir todas las vacantes que están en el organigrama. Se van a designar empleados, también hace falta eso. Y el año que viene, cuando ya tengamos nuestro propio presupuesto, va a haber designación de nuevos funcionarios hasta completar toda la planta. Una vez que se complete la planta, ¿de cuántos empleados estaríamos hablando? El plantel anual que terminaría en el 2018 prevé una planta de 465 personas en toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.